Hola, ¿cómo estás? Me llamo Jesús y el día de hoy vengo a enseñarte algunas herramientas que podrían ayudarte a potenciar tu tolerancia al malestar. Estas son importantes cuando estamos lidiando con emociones intensas que también son conocidas como crisis. Las crisis son episodios de fuerte vulnerabilidad que incorporan reacciones físicas, emocionales y pensamientos que se presentan cuando una situación nos pone en peligro, vulnera nuestra integridad o amenaza algo importante para nosotros. Dependiendo de la situación y de cómo somos, podemos llegar a sentir de manera intensa falta de aire, dolores de cabeza, aceleramiento del corazón, sensaciones de mareo, sudoración, pensamientos negativos, entre otros. La idea es poder gestionar las crisis enfocándonos en regularnos primero a nosotros, a nuestro organismo y a nuestra mente, para después orientarnos a resolver ya el problema que nos viene aquejando. Para ello te enseñaré algunos tips de emergencia para crisis basado en seis técnicas. Estas tres primeras te ayudarán a relajar tu organismo, calmar los síntomas físicos. Acompáñame a aprenderlas. Número uno, lleva un par de compresas frías de man o si estamos en casa, sostén un hielo en cada man. Comprarte una botella de agua helada también podría ayudar. Esto ayudará a reducir la intensidad de la emoción de forma rápida. Número dos, haz ejercicio intenso, como salir a correr o hacer planchas, al menos por un corto tiempo, ayudará a liberar la energía acumulada por la emoción. Y número tres, usa la respiración pausada rítmica, donde buscarás respirar con el abdomen disminuyendo el ritmo de la inhalación y exhalación. Por ejemplo, puedes inhalar en cinco segundos y exhalar en ocho segundos repetidas veces. Estas herramientas te ayudarán a disminuir la intensidad de las sensaciones físicas de la crisis. Recuerda que esto es un video informativo. Si deseas recibir mayor apoyo, siempre debes acudir donde un especialista. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video aprenderemos a gestionar nuestro proceso mental durante la crisis, que también es importante. Nos vemos.